Holy shit Cada día más adicto a tu piel Ya fuiste y el deseo no se fue Tus historias no las dejo de ver Baby, baby Ya llevo horas y horas Aquí pensando en ti Sin ropa, solas Tú encima de mí Llevo horas y horas Pero no estás aquí Me sigue tu sombra, amor Fue un jaque mate Eso de marcharte Te confieso, yo no dejo de stalkearte Un instante y me atrapaste Mis amigos dicen que estoy loco de remate Estoy pensando en ti, no sé si tú en mí No sé si viste el último like que te di Tomando genes y no para el frenesí Le diste un beso y susurraste que era el fin Y no, no, no No puedo aceptar la situación No, no Te fuiste sin ninguna explicación Ya llevo horas y horas Estás aquí pensando en ti sin ropa, solas Tú encima de mí Llevo horas y horas Pero no estás aquí Me sigue tu sombra, no Cierro los ojos, todavía me modelas Pienso en tus besos y la cabeza me vuela Abro los ojos, imposible que no duela Que no estoy viviendo los días, esa novela Me hace falta tu piel y quiero saber Dime qué día vas a volver Mi corazón se rompió y nada lo puede coser Deja de decirme que eso no se va a poder Y no, no, no No puedo aceptar la situación No, no Fuiste sin ninguna explicación Ya llevo horas y horas Me sigue tu sombra, no Sin ropa, solas Tú encima de mí Llevo horas y horas Pero no estás aquí Me sigue tu sombra, no Llevo horas y horas